Hola amigos, bienvenidos aquí en PD Bros y hoy estaré jugando la liga mundial en el Call of Duty Pues vamos para allá Ok, aquí estoy Como pueden ver aquí estoy rankeado en el nivel más bajo de todos que es este, el número 1 Y bueno, eso va a cambiar ahora dentro de poco Hoy jugaré entonces League Play, que es como una liga mundial Para ver quiénes son los mejores del mundo Y yo no soy tan bueno así, pero me defiendo un poco Entonces vamos acá Ya tengo listo, estas son mis armas, miren cuáles son Empecemos por acá, combate Pues la de acá, bueno la de acá caen aquí, pero esto parece como una K47 Y aquí le pusieron KN57 ICB Buena Es la que, una de las que más vida quita También le puse la mejor mirilla, el Lazy Sight Para poder disparar mejor cuando no está apuntando Y también, como se dice esto Las magasinas como que más extendidas Para disparar más balas en un solo round Acá este revólver, chaleco Y a ver, también está esta Una para disparar rápido Esta que es buenísima Les digo que he puesto esta tremenda mirilla Que es la mejor mirilla de todas En la que se ve todo verde así Y te sale alguien y se pone en blanco Y bueno, esta Para darle gente con el cuchillito Y un francotirador Ya esas son las 5 que tengo Ah bueno, y esta, pero que todavía no la he acostumizado Y bueno, vamos a empezar aquí Mi primera partida Vamos para allá A ver cómo me va Yo juego este juego así Yo juego este juego así como De vez en cuando No soy tan tan fanático así como De esos que juegan todos los días así O sea, no No soy un nerdito así Entonces, necesito lo corto hasta que empiece la partida Ya estoy quedando bien Y aquí están todas las palomitas aquí Para la partida No miren eso Rank 7 Un loco ahí Y yo en el 1 Vamos a ver si por lo menos llevo al 5 Esto es como la liga mundial así A ver quiénes son los mejores jugadores del mundo Estoy un poquito nervioso de esto Porque no sé contra quién me tocará jugar Y a ver qué tal me va la primera ronda Vamos para allá Voy a coger mi oño Me voy a quitar una mujer Voy a hacer Breakstanding all frequencies Vamos para allá Esta, esta 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 Aquí listo Vamos con todo el equipo Nos fuimos Esta es la medida que les decía Todo se ve verde Pero me sale alguien Que se pone blanco Eso es la mejor de todas Para adelante, para adelante Oh my god Que defender esto Uh, hay alguien ahí Uh, buena papi Uh, hay otro ahí Oh my god No Vamos rápido, rápido, rápido We're behind 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 Uh, por aquí vienen. Nooo, vamos. Me va a cambiar de arma, esto no me sirve, va. No tengo nada, es fuerte al combate. Perfecto. Un poquito, vamos. No, pero, ¿cómo? No puedo perder. No, ahí está para allá. Pégalo, papá. Increíble, no lo maté. Nos venimos. Tu ven. Tu puntos perdieron. Tu puntos perdieron. Tu puntos perdieron. Los Juntos capturaron la puntos perdieron. Están detenidos. ¡Ah, no, no, no! ¡Oh no no no! ¡Oh my god! ¡Estamos perdiendo! Me acuerdo que veo si es bien competitivo ¡Vamos! 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 ¡Vamos de acá! ¡Casi nadie me va a matar! ¡Increíble! ¡Vamos! 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 Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is secure. Contesting hardpoint. Enemy lightning strike inbound. Contesting hardpoint. We've lost the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. I don't know. I'm in trouble. Well, well, now it's more ridiculous with this. They're killing him. Los hostiles han capturado el punto difícil. Hostile lightning strike targeting activo. Hostile lightning strike incoming. Ok, oh my god. Vamos aquí, vamos, peleemos. Vamos, vamos a perder. Vamos. No, vamos a perder. Vamos a perder. Vamos a perder. Vamos. 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 ¡Qué pinza esto! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! Me equipo está jugando malísimo también Como si nadie supiera jugar a mi equipo ¡Joder, papá! ¡No pueden conmigo! ¡Vamos! ¡No pueden! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Oh, guay! ¡Vamos! 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 ¡Oh, guap! ¿Cómo sale por atrás a mí? ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Más de 3 gente! ¡Oh my God! ¡Más de 3 gente! ¡Increíble! Y me mató un nuevo equipo Bueno caballero, por lo que veo he hecho un buen papel A pesar de que estoy perdiendo What? ¿Qué fue? Se estaba escondido en una casa ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Ya no me queda mucho caso ¡No me queda mucho! ¡No me queda mucho! ¡A mí! ¡Nadie! ¡Me mata! ¡Oh my God! Bueno amigos Ya fue la primera partida de Liga Mundial Una derrota muy fea Pero, nada, pienso que hice un buen papel Maté una piel de gente So... Si hubiera estado en cualquier otro equipo Pienso que hubiera ganado fácilmente Pero bueno, así es la vida ¿Qué se puede hacer? Y bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir Bueno Pero esta vez va a ser Search and Destroy Que este sí es más intenso Bueno, a ver qué tal me va Oye, pero alguien siempre me coge la... Mi favorita, man Bueno, voy a jugar a 3D Igual con el AK que ustedes saben Como... Como mal evento ahorita Que me da... Ya me da más confianza ya jugar con esta arma ¡Vamos caballero! ¡Vamos! 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 ¡Uhhh! ¡Y solo tengo una vida! ¡Vamos a ver cuántos matan aquí! ¡Qué nervioso! ¡Uhhh! ¡Ya vio uno ya! Esto se me va a poner feo ¡Uhhh! ¡Peligro! ¡Pentirada! no lo mate, no lo mate, increíble ya todos eliminados perfecto buenísimo en lo que yo le estaba deshacando alguien de mi equipo vino y lo mató buen trabajo en equipo pero hay este tipo de cuchillos oh my god wow se ha hecho otra gente vamos caballeros la cojo yo? la cojo yo, vamos vamos para la vez vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante matemos 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 Que bien, que bien Me gustan esas armas que tiene Esta patia me equipos Esta muy buena Nooo Que paso Wow, que mas we ahi Que bien papa, 3 contra 2 Mátalo, mátalo, mátalo Uh, se fue, se fue, se fue Oh, increíble No lo pudo matar Buena papa Que bien mi equipo Que bien mi equipo Si que no hice nada de esta patonda Pero vamos eh, si, vamos a hacer algo Destruy the objective We got the bomb Increíble ya Oh my god Otra vez Que mal Que mal Buena Que equipazo me tengo Pleasure watching your work, crew Uh, que buena Vamos Vamos, si ganamos esta ya Quedamos campeones Vamos, 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 vamos Vamos con todo Oh my god Que hice Oh my god Pero que me esta pasando Vamos 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 Muy malísimo en esta ronda Pero, ah gané Primera victoria En la ley mundial Que bueno este hombre Que paso aquí, otra mas Otra ronda mas Oh Son 6 ronda Ah, pensé que eran 5 A ver si por lo menos se mandó alguien Oh What? A bonus A bonus To whoever frags their last man Jajaja Jajaja, lo quemaron La quemaron Se muero como un héroe jajaja Jajaja Se muero como un héroe jajaja Jajaja, jajaja Eso tremenda Tremenda partida es que le veis evaluación de nivel me falta una partida más para que me digan qué nivel estoy la última la última por hoy bueno así quedó buena o también otra vez otro search and destroy y a ver qué pasa aquí a la guía re-up and redeploy aquí paso vamos con todo search and destroy bomb acquired clear the objectives coño casi me mata ya no ven no ven en el a el 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que malo eres bro buen equipo, bueno ese i protect the objectives ¡Chupar! ¡Oh my god! ¡Me he tirado! ¡No! 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 ¡Yo ya bien me hit por donde no atenção Oh, una buena franca. el equipo es uno solo que bien, vamos creo que es un fardor, no estamos fardor una magia y victoria vamos, vamos oh my god, increíble como me maro no, yo te lo estoy jugando ah si pero papa que lo estas haciendo oh my god bueno la ultima ronda el que gane esta ya es el campeon eh vamos vamos, quiero matar 2 por lo menos no 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 Y bueno, se ve como dentro de los primeros. Bueno amigos, muchas gracias por mirar. Y ya voy a terminar el video. Espero que les haya gustado. Y si quieren más videos así jugando la Liga Mundial, por favor déjenme saber. Y que tengan un feliz día. Buenas noches.